Me despierto para amarla, acariciar tu piel morena, de echar tu dulce labio mujer, tu cuerpo es lo que más me inspira, yo lo quiero conocer. Yo soy linda como una estrella, me rindo a ella, tu alma perfecta como sirena, que en la noche me desvela, siendo un lindo huevo mujer, en la cabeza hasta los pies, tu pasión que me demora, mi linda mujer. Buena, linda mujer, que tienes ojos por tu querer, buena, muy linda mujer, que tienes ojos por tu querer. Y que nunca te falte, el calor que me da un ser, grandiosa, linda y bella mujer, por tu querer yo me rindo a tus pies. Buena, linda mujer, que tienes ojos por tu querer, buena, muy linda mujer, que tienes ojos por tu querer. Tan bella como una llosa, monza, controla todo por tu querer, me muevo cuando tenerte, dime que puedo hacer, y dame un bebé. Buena, linda mujer, que tienes ojos por tu querer, buena, muy linda mujer, que tienes ojos por tu querer. ¡Galciano! ¡Galciano! ¡Por tu querer, pero igual que tienes ojos por tu querer, vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!